Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 25 de agosto, San Luis Rey de Francia y San José de Calasans. Saludo con cariño a todos ustedes, que el Señor los llene de su alegría y de su paz. Con esta alegría nos acercamos a su palabra en San Mateo 23, del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. En días pasados una adolescente estaba muy triste y lloraba, porque algunas de sus compañeras la habían borrado de sus redes de internet. Se preguntaba qué tendría que hacer para ser aceptada nuevamente, y no sentirse extraña entre sus condisípulos. Tenía una gran preocupación porque se sentía diferente. Sin embargo, al preguntarle si consideraba amigas suyas a quienes la borraron, decía que solamente tenía dos verdaderas amigas, pero que se sentía mal tener una imagen negativa ante el grupo. Y es que tanto en el tiempo de Jesús como en nuestra época, se tiende a darle más importancia a lo accesorio que a lo fundamental. Ya dice el refrán, lo malo no es robar, lo malo es que te descubran robando. Es decir, tener buena fama, dar la imagen, y no importa lo que hay en el corazón. Cumplir con normas, aparecer como bueno, son sus preocupaciones, pero descuidan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar para entender estos criterios de Jesús? Ya veíamos en días pasados los candidatos a puestos públicos, bien maquillados, con sonrisa complaciente y con promesas atrayentes. Pero todo parece fachada exterior y no permiten ver sus verdaderas intenciones. El Papa Francisco manifiesta su preocupación de que nos quedemos en exterioridades y propone una iglesia que de verdad responda a lo que quiere Jesús. ¿Por qué será que nos atrae tanto la publicidad, la fama y el nombre que nos vamos haciendo frente a los demás? No solamente los candidatos o políticos o artistas, sino toda persona y en especial los jóvenes luchan por conservar esa imagen que se ha ganado a fase de esfuerzo. Jesús rechaza fuertemente que lo importante sea lo exterior y condena a quienes prefieren las apariencias sobre la justicia, la misericordia y la verdad. Tendremos que luchar mucho nosotros para no caer en esa tentación y para sobrevivir en este mundo de apariencias y falsedades. También nosotros estamos tentados a limpiar solamente el exterior, de pagar los diezmos de la apariencia, pero no en convertirnos en una fuente interior o buscar los caminos de la verdad. Contemplemos a Jesús, escuchemos con atención sus condenas y miremos nuestras vidas. ¿Qué nos hace pensar? Pidamos que nos conceda la sinceridad y la transparencia necesarias para ser sus discípulos. Por eso vi a ver tu porción La voz del pastor Esta fue una reflexión de la palabra del Señor. La voz del pastor La voz del pastor La voz del pastor Gracias.